...conocer, ahí está, mirá que linda que está. Mañana diáfana, ¿eh? Llena de aire fresco, estaba lindo esta mañana, ¿eh? Para salir. Calorón que vimos ayer. Vamos a ver la temperatura de B. A esta hora, 22 grados tres décimos, humedad 44%. Bien. Bueno, cálido, algo nublado, descenso de temperatura, máxima de 31 grados. Muy bien, 31 grados. Extendido, por favor. Mañana martes, máxima de 35, el día miércoles, máxima de 38. Y el jueves, máxima de 35 grados, no hay pronóstico de lluvia. Nada, ¿eh? Ahí está, muy bien. Ahora sigamos a ir con las placas de servicio, jubilados nacionales. Cobran hoy los beneficiarios cuyos saberes no superen los 8.234 pesos terminados en cero. La asignación universal por hijo. Cobran hoy los que terminan en tres. Bien, ahí está. ¿Qué pasa con el tránsito? ¿Está complicado la ciudad o no? Cortes por obras. Corte total en Larra, desde Victorino Rodríguez hasta Roque Ferreira, por obras de cloacas. También de media calzada en Góngora, esquina Juan B. Justo. Y total en Colón, entre Cástex y Cípolis. Bueno, muy bien, no está tan complicada. Entonces ahí está la ciudad que se ve muy linda.